dura respuesta de petro ortega por crisis política de venezuela el presidente nicaragua acusó de servirles a los gobiernos de la región que no ha reconocido la victoria de nicolás maduro en los comicios del 28 de julio el presidente economía gustavo petro dio una dura respuesta a su monos nicaragüense en el ortega que recientemente cuestionó la postura del jefe de la casa de nariño por no reconocer el triunfo nicolás maduro en venezuela durante una reciente cumbre virtual comandatario de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra américa alba ortega acusó a petro en querer competir con luis ignacio en luna da silva de brasil para ver quién ejercía mayor y creencia en la región pero también criticó a ambos por no reconocer de manera pública los resultados emitidos por el consejo nacional electoral cne venezolano que el pasado 18 de junio declaró ganador a maduro tras los cuestionados comicios presidenciales por el petro lo ve como compitiendo con luna en ver quién va a ser el día que va a representar a los yaquis en américa latina el pobre petro no tiene la fuerza que tiene brasil el gigante de américa latina pero con ese gobierno que tiene de lula no es gigante bueno es goliad queriendo abrazar con david y dico ortega del mandatario brasilero aseguró si quieres que te respete respétame lula si quieres que te respete el pueblo bolivariano respeta la victoria del presidente nicolás maduro y no estés ahí de arrastrado ante los señalamientos del mandatario nicaragüense petro que junto a luna ha solicitado al régimen de venezuela mostrar las actas de votación para conocer los resultados reales en las elecciones presidenciales de hace un mes respondió a los ataques de su homólogo nos ha llamado a los estados daniel ortega solo porque queremos una solución negociada pacífica y democrática en venezuela inició petro con su trino a través de su cuenta de x además dijo que tal insulto le permite desde la casa de nariño dar una respuesta contundente al menos no abrazo los derechos humanos del pueblo en mi país y menos los de mis compañeros de armas y en lucha contra las dictaduras sentenció el mandatario colombiano como es sabido colombia méxico y brasil considera a las potencias de izquierda en américa latina han tratado de ofrecer una salida pacífica al conflicto político que se desató en venezuela luego que el cne proclamará maduro presidente hasta el 2031 y después de que el tribunal supremo de justicia del vecino país reprenda el resultado sin mostrar las actas que tanto han exigido desde la comunidad internacional muchos de los cuales afirman que el verdadero ganador por candidato en oposición el mundo bolsares urruti pero la tibieza con la que actuó petro según sus detractores le ha valido numerosas críticas por parte de sectores políticos de oposición al interior en nuestro país